Hola caprichosas, bueno si algo tiene en especial este encaje que va a ir a juego con el encaje de la toallita que estoy montando y preparando para mandar, desde luego es toda la corona que va en el centro de hojitas y cadenetas. En el centro va todo cubierto de medio punto y luego van entrelazadas las hojitas y las cadenetas. Las hojas y las cadenetas van siempre unidas entre sí, unas veces llevan cruces de 8, otras veces llevan cruces de 12 y una vez sabemos la disposición que llevan las hojas es muy fácil seguir el patrón. Entonces en esta hojita trabaja hacia abajo, esta luego coge una dirección ascendente donde aquí en este punto va a tener un cruce de 12 de la hoja y dos cadenetas, baja la hoja hacia abajo, viene hacia aquí y aquí la vamos a paralizar para meter los guías o hacer una pequeña unión de guías en el centro. Y por el otro lado va exactamente igual y la parte inferior que es la que vamos a hacer es igual pero a la inversa de lo que tenemos en la parte de arriba, de manera que esta hoja sale, se cruza con la cadeneta, viene hacia abajo y aquí tiene otro cruce de 12 de dos cadenetas y la hojita que hemos hecho. De aquí tiene una dirección ascendente donde se cruza y finalmente baja hasta el vértice de nuestro cuadrado. Entonces vamos a hacer lo que es la unión de los guías y parte de las hojitas, si veo que se hace el vídeo muy largo lo cortareis y no continuamos. Bueno, pues vamos a empezar lo primero trabajando, voy a bajar un poquito para que quede centrado, al hacer el zoom siempre se dispara un poquito el diseño. Bueno, vamos trabajando a medio punto, la primera mitad simplemente hay que ir incorporando las cadenetas a medio punto, los que ya me conocéis hace tiempo sabéis que yo el medio punto lo trabajo con un solo guía y muchos de vosotros lo trabajáis con dos, los movimientos son parecidos y el resultado es exactamente el mismo. Bueno, vamos incorporando nuestras cadenetas, dando una vuelta, clavamos y continuamos. Esta zona queda un poquito más ligera al hacer el medio punto y va en el centro de toda la corona de las hojas, es la parte del encaje, pero bueno, en este caso es un entre dos, es la parte del entre dos que tiene mayor importancia dentro de este dibujo. Entonces es la parte que más tenemos que esmerarnos, digamos, que queden las hojas bonitas, con una trayectoria perfecta, que no sean hojas dentaditas, que no les salgan los dientes, que yo siempre les llamo. Sabéis que las hojas de guipur es cuestión de hacer muchas, yo siempre digo que las hojas de guipur es como bordar, hay que bordar mucho para hacerlo bien, pues las hojas de guipur les pasa exactamente igual, hay que hacer muchas para que queden bonitas. Y una vez tenemos cogida la técnica y el tirón justo que tenemos que ir dando para ir ajustándolas, quedan siempre preciosas. Y los dibujos o los diseños que tienen hojitas de guipur siempre son muy valorados por el trabajo y por el adorno que supone. Una vez llegamos a ese extremo, yo tengo aquí paralizado el centro donde tengo un cruce de ocho, que es una cadeneta y una hojita en este caso, y en vez de clavar en el agujero central, lo que he hecho ha sido arrastrar el cruce de manera que tengo el alfiler por la parte de arriba. En este caso que estamos en la parte izquierda, cojo el primer par de la izquierda y atravieso con un 2x1 los siguientes dos pares que vienen del cruce. 1, 2, 3 y 4, dependiendo del espacio que tengan que ocupar el retorcido que estamos dando, daremos más o menos. Vuelven a venir a su lado, 2x1 y ahora para que no abulte el cruce, tal cual le tengo, hago un cruce de dos cadenetas. De manera que ya me quedan esas dos líneas preparadas para sacar la siguiente hojita. Yo esta cadeneta con sus presillas la dejo hecha para que ya me quede ajustadito el cruce y nos vamos hacia el otro lado. Esta hojita la voy a hacer luego y continuamos al otro lado, cogemos nuestro guía y trabajamos a medio punto. En el otro lateral vamos a hacer exactamente lo mismo, lo que pasa que los bolillos vienen un poco invertidos, de lo que acabamos de hacer, pero los cruces y los movimientos son los mismos. Trabajamos hasta el final, dejamos el guía un poquito a la espera y nos venimos a este cruce que como veis lo tengo preparado exactamente igual que en el anterior. Tiene un cruce de ocho bolillos con el cruce arrastrado. Cogemos el primer par, en este caso de la parte derecha, 2x1, 4 vueltas y cruzamos con nuestros guías. Clavamos, cerramos y ese par vuelve al mismo sitio de donde salió. Sin cruzar con su compañero para que abulte menos el cruce, hago un cruce de ocho, ajusto bien los pares y esta cadeneta exterior la dejo hecha de manera que me ajusta ya un poquito ese cruce que acabamos de hacer. Dejo las presillas hechas y preparadas para el siguiente paso, que aquí se juntarían con los guías del pie. De estos cuatro bolillos saldrá la hojita que la voy a hacer después y continuaría con el medio punto trabajando. Y vamos a ir haciendo a la inversa de lo que acabamos de hacer, de la mitad hacia arriba y vamos incorporando de dos pares en dos pares. Y ahora lo que vamos a hacer es irlos sacando de dos pares en dos pares. Entonces trabajamos, clavamos y ahora iremos dejando de cuatro bolillos en cuatro bolillos porque del círculo central salen todo cadenetas. Cogemos los pares ordenaditos, me quieren correr más las manos de lo que puedo y hay veces que se me niegan a trabajar. Bueno, pues esta parte es muy ligera de hacer, es un medio punto donde entran y salen cadenetas y a partir de que terminemos el círculo vamos a ir formando la corona de las hojas. Seguimos, seguimos y vamos abandonando de cuatro en cuatro. Y llegamos al final, cerramos con nuestra cadeneta. En el medio de la cadeneta lleva unas presillas que de momento no voy a hacer porque luego si no me van a estorbar a la hora de hacer las hojitas. Voy cerrando y a la vez ajustando todo el medio punto que hemos venido haciendo. Y las presillas es lo único que no hago porque esos alfileres si no me van a molestar a la hora de hacer nuestra hojita. Bueno, hemos quedado que de este centro salen nuestras hojas. Entonces, ahora se me rompió el hilo. Bueno, cuando se rompa el principio de la hoja, que esto siempre pasa cuando estamos en directo, yo la agarro de un alfiler superior donde no me moleste. Le coloco al lado y le hago el nudito. En el caso de que se os rompa cuando ya está el nudo hecho, lo que hacemos es soltar el nudo y hacer lo que yo estoy haciendo. De manera que ese hilo va a quedar trabado ahora en el trabajo o en el trenzado de la hoja. El hilo que sale por la parte de arriba, que es el que hemos colocado para sujetar esa rotura, simplemente lo cortáis al ras y no se nota nada. Si el que se os rompe es el de la parte derecha, que es el que utilizamos como bolillo lanzadera para hacer de guía de nuestra hojita, ese hilo le pasáis a este y cambiáis el bolillo guía de lado. Es decir, no empecéis con el guía de la hoja con el bolillo que se os haya roto. Le pasáis, si se os rompe el de la derecha, le hacéis que forme parte del tercer hilo, uno, dos y tres, y el guía le dejáis con un bolillo de los que esté enganchado. Eso, mira, no pensaba, es una cosa que no era lo que os iba a enseñar, pero como se me ha roto en directo, pues otra cosita que hemos aprendido. Esos hilitos luego se cortan al ras y no se escapa nada, porque va trenzado dentro de nuestra hojita. Bueno, pues aquí cerraría con la cadeneta porque me ayuda a que esa hoja cierre lo que es el final, ajusto un poquito y otra hojita que viene hacia la parte de abajo. Al principio de la hojita yo no la dejo que quede muy estrecha, porque así se ve, si queda muy estrecha, quedan picudas en la parte superior e inferior de la hoja. Y a mí me gusta dejarla un poquito ancha, porque así hace que el agujerito donde está clavado el alfiler quede como más rellenito, no quede al aire, digamos. Eso ya sí que son costumbres o manías de cada una. A mí no me gustan las hojitas picudas. Entonces yo cierro casi, casi cuando estoy rematando la hoja. Fijaros que tengo ya el agujerito aquí y todavía no la he cerrado del todo. Bueno, pues con el tirón, un poquito para arriba y un poquito para abajo y queda prácticamente cerrada. En este caso sí que voy a hacer ya las presillas que no hice en la cadeneta anterior, porque estos alfileres que estoy colocando ahora, si los hubiera colocado antes, me engancharía mucho los alfileres a la hora de trabajar mi hojita. Entonces, siempre que podáis, que queden los alfileres que están rodeando la hojita sin poner, y si tenéis obligación de ponerlo porque el diseño así nos lo pida, aplastáis el alfiler hacia abajo del todo para que no se os enganche. Bueno, como ya os dije, aquí viene un cruce de 12 bolillos que sale de esta cadeneta superior. Entonces, vamos trabajándola para juntarlo con la hojita que acabamos de hacer. Trabajamos esta cadeneta y en este punto se nos va a juntar con la hojita que acabamos de hacer y la cadeneta que sale del medio punto. Yo, cuando no son cruces de hojas, que son cruces en este caso de cadenetas y hojas, los cruces de 12 ya tenéis varios vídeos en mi canal, pero bueno, los hago de distinta manera. Paso un par de la cadeneta o de la hoja, que en este caso es una hoja, pero daría igual que viniera de una cadeneta. Paso el par de la hoja central por la mitad y por encima. Simplemente está pasado, no está cruzado nada. Y con el otro par hago exactamente lo mismo. Le paso por la mitad y por encima. Y las dos cadenetas exteriores las cruzo con un cruce de cadenetas. Cierro esta cadeneta para que me facilite la hojita que voy a hacer ahora, que es la que va a coger una postura ascendente. Es decir, esta hoja sube hacia la parte de arriba. Cerramos el nudito y hacemos nuestra hoja. Como veis, una vez se tiene asimilado por donde tenemos que ir cruzando nuestros pares y nuestras cadenetas con las hojitas, el diseño es muy sencillo. Este patrón es muy sencillo, lo único que tiene bastante trabajo. La parte de la corona de flores tiene bastante trabajo. La parte del rombito de punto de lienzo con galería que hemos hecho también en un vídeo también tiene bastante trabajo porque tiene muchos pares dentro de ese rombito. Entonces es un diseño que no es muy complicado. La puntilla tiene más complicaciones. El entre dos es muy sencillo, pero tiene bastante trabajo. Entonces, esta hojita la enganchamos de manera ascendente y para que se me ajuste, yo primero cierro la cadeneta que va hacia la parte inferior y ahora que ya tengo atrapado con la cadeneta ese cruce voy a hacer la hojita que ya viene a rematar nuestra corona. Y con esto tenemos rematada la mitad de la parte inferior de nuestra corona. Para que no se haga el vídeo enormemente largo, voy a hacer la otra parte parando un poco el vídeo y os enseño ya la coronita rematada. Bueno, voy a parar un poquito el vídeo, hago esta zona de la corona y os la vuelvo a enseñar. Bueno, pues ya me queda la última hojita de nuestra corona y ahora en cuanto termine la hojita os voy a enseñar la corona de cerquita para que veáis lo preciosa que queda que ya os digo que es la parte principal de este entre dos y la verdad que tiene una disposición tan bonita la postura de las hojitas con las cadenetas que bueno, que queda preciosa. Rematamos aquí estas dos hojitas las vamos a cruzar con la cadeneta que viene de la parte superior las voy a cruzar para que veáis ya como queda el remate de toda nuestra corona esto es un cruce de 12 y ahí tenemos nuestra coronita terminada como veis tiene una disposición la parte de las hojas preciosa y os la voy a enseñar sin alfileres que ahí la tenéis nuestro girasol o nuestra corona de hojitas bueno, caprichosas espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente trabajando, trabajando trabajando y lo vamos a enseñar sin alfileres